Y las fuertes lluvias en todo el departamento causaron afectaciones en diferentes municipios. Anorí, Campamento y Yarumal son los más afectados por el deslizamiento que causó el represamiento del río San Julián. En Turbo, 80 casas quedaron destechadas por los fuertes vientos durante el aguacero de este fin de semana. Las mayores afectaciones a viviendas se presentaron en Turbo y Caucasia. El municipio de Turbo presentó unas lluvias acompañadas de fuertes vientos, lo que genera el destecho de aproximadamente 80 familias. También afectaciones por inundaciones en Caucasia, donde aproximadamente 100 personas, 100 familias, perdón, tuvieron afectaciones por inundaciones. Otros municipios en Oriente, Occidente y Suroeste también presentaron alertas por las fuertes lluvias. Municipios como San Francisco, Santa Fe de Antioquia, El Retiro, en El Retiro se recomienda la evacuación de tres viviendas por el riesgo y el municipio de Concordia. En el área metropolitana se presentaron más de 226 descargas eléctricas, 156 de ellas en Medellín.